Ya pasaron unos cuantos días del lanzamiento de los Core Ultra de Intel y la verdad, a la mayoría de la comunidad le parecieron decepcionantes. No les voy a mentir, no son los mejores CPUs del mundo y hay muchas cosas que yo esperaba que hicieran mucho, mucho mejor. Pero creo que la conclusión de muchos de mis colegas ha sido un poco exagerada y me parece que algunos están prestando la atención a lo menos importante de estos CPUs. Y hoy les quiero explicar por qué digo esto. No quiero perder demasiado tiempo con los detalles del lanzamiento porque no solamente estoy sacando el video a destiempo, sino también ya se conocían incluso desde antes. Y si no los conocen, pueden ir a ver este otro video que les dejo por acá en donde les conté absolutamente todo acerca del lanzamiento. Por ende, vamos más bien a ir directo al banco de pruebas. Les muestro mis resultados con los CPUs y les cuento por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Todo esto luego de un pequeño mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy. Deja de piratear el Windows, loco. Y sí, te estoy hablando a ti. Y no, no te digo que pagas 200 dólares por la licencia de Windows 11 Pro. Ni siquiera quiero que pagues lo que cobra oficialmente CDK Offers por la clave de Windows. Porque si combinamos mi código de descuento SA25 con la promo loquísima de regreso a clases de la web, vas a poder comprarlo a solo 23 dólares. ¿Sigue siendo muy caro para ti? Te lo soluciono. Si compras Windows 10 Pro usando el mismo código SA25, la licencia te queda en solo 17 dólares. Y sí, luego puedes actualizar a Windows 11 Pro completamente gratis. El proceso de compra es tan sencillo como cualquier otro. Pagas con tarjeta de débito, crédito o cualquier otro método de pago que te sirva. Y luego simplemente reclamas tu código en la parte de usuario de la web, lo activas en la PC y listo. En este momento CDK Offers está con la promoción de regreso a clases y todo está con descuento. Y mi código lo puedes utilizar para varios software, incluyendo Office 2019 que queda en solo 48 dólares. Como siempre, todos los links están en la descripción de este video. Y gracias a nuestros sponsors... CDK Offers. Este video quise hacerlo bien completito, así que para las pruebas tomamos a los Core Ultra 5 y Core Ultra 9 y los comparamos con sus predecesores, el Core i5-14600K y el Core i9-14900K. Que por cierto, estos dos micros de Intel me los pregunto la gente de Rocket Heart, un genio pablito que nos ha echado una mano siempre que necesitamos. Y nada, les voy a dejar el lezo en la descripción porque si necesitan cualquier cosa de hardware aquí en Capital Federal o en toda Argentina, la verdad es que tienen un servicio post-venta maravilloso, cosa que es súper importante y no es tan común en las tiendas de hardware hoy en día. Así que nada, gracias Rocket Heart por prestarnos los micros y les dejo de nuevo los enlaces en la descripción de este video. De la misma forma, tenemos también al Ryzen 5 9600X y al Ryzen 9 9900X. ¡Ja! Y por supuesto, al Ryzen 7 7800X 3D, que es el mejor chip para gaming del momento. Al menos, hasta ver qué ocurre mañana. En cuanto a la placa madre de los Core Ultra, utilizamos la Z890 Gaming Plus Wi-Fi que nos mandó la gente de MSI, una plaquita de gama media-alta que, sin romperte la billetera, tiene todo lo que podrías llegar a necesitar para un ensamble y más, incluyendo PCI Express Generación 5, Wi-Fi 7 y una placa de red de 5 GB por segundo. Finalmente, en lo que se refiere a memorias, utilizamos en todos los casos memorias a 6000 megatransfer por segundo, lo cual podría parecer una ayuda para AMD, ya que Intel parece manejar mucho mejor las velocidades altas, siendo su punto dulce los 8000 megatransfer por segundo. Además, esta generación de Intel es compatible con un nuevo tipo de memoria DDR5 conocido como C-UDIMM versus el tradicional DIM. Seguramente, en un futuro próximo, vamos a explorar la C-UDIMM y quizás también probaremos a los Core Ultra con memorias más veloces. Pero, por ahora, para nivelar todos los terrenos, no solamente en lo técnico, sino también en lo económico, hicimos todo con las ramas de la misma velocidad. Vale, comencemos con lo que a todo el mundo le molestó más, que es el gaming. Todas nuestras pruebas las realizamos a 1080p bajo, porque incluso en esta resolución, si ponemos ajustes máximos, todos los CPUs son tan potentes que básicamente la GPU termina siendo el cuello de botella y todos se nivelan en rendimiento, no se notan las diferencias. Y, como pueden ver, nuestros resultados básicamente, bueno, fueron los mismos que los del resto del planeta. En la mayoría de los casos, no solamente todos los Ryzen 9000 están por encima de los Intel Core Ultra, sino que incluso los Core i5 y Core i9 de la generación anterior logran vencer en algunos casos a sus sucesores por un margen considerable. Y ni hablar del Ryzen 7800X 3D, que logra posicionarse por encima en prácticamente todo lo que le tiramos. La buena noticia es que, siendo sinceros, y por favor vean el video completo, no me juzguen por lo que voy a decir, la diferencia de rendimiento entre todos estos micros no es tan abismal, al menos en lo que se refiere a la práctica real. Y esto suena que estoy justificando a Intel, pero no, no lo estoy. No hay justificativo para que la nueva generación rinda peor que la anterior en algunos escenarios, y si tú eres exclusivamente gamer, no te voy a recomendar que compres estos micros para nada, pero quédate hasta el final porque creo que vas a entender por qué digo lo que digo. Antes de pasar a productividad, Intel puso mucho énfasis en el tema del performance por Watt & Gaming con afirmaciones que prometían una reducción del consumo bastante considerable. En nuestras pruebas, sin embargo, la cosa no es tan blanco y negro, porque sí, claramente el consumo es menor, pero como ya vimos, también los FPS son menos. Y además, cuando los comparamos con AMD, siguen consumiendo bastante más que su competencia. Así que, sí, tenemos algo positivo, pero que a la vez deja un sabor de boca medio amargo en esta situación. Ahora sí, vamos a donde estos CPUs brillan, la productividad, porque acá sí que se destacan, ¿cierto? Bueno, sí y no. La buena noticia es que, en todos los casos que probamos, acá Intel sí se posiciona bien por encima de sus predecesores, como debería ser en todos los casos, incluyendo al gaming. Asimismo, el 245K con sus múltiples e-cores está bastante por encima que su competencia directa, el 9600X. La mala noticia es que el 285K suele quedarse por debajo del 9950X en la mayoría de los escenarios. Y ustedes dirán, hey, pero es como injusta la comparativa, porque el 9950X cuesta más caro. Y, sí, es cierto. Pero en lo que se refiere a productividad, ambos son los CPUs tope de gama de cada una de las marcas, por lo que, si quieres comprar una PC para trabajo y no tienes un presupuesto tan limitado, tienes que decidir entre lo mejor que ambas marcas tienen para ofrecer. Además, no solamente AMD le bajó 50 dólares al 9950X, sino que, por algún motivo, el 285K en este momento está agotado y los últimos precios que vi están incluso por encima del Ryzen, lo cual es bastante, bastante loco. En fin, en relación a los consumos, Intel parece tener las cosas un poco más bajo control que antes, cosa que necesitaba con urgencia. Sin embargo, el Core Ultra 9, a pesar de estar por debajo del 14900K, sigue teniendo picos que pasan los 240W, lo cual, comparado con el consumo del 9950X, es considerablemente más. El Core Ultra 5, por su parte, también se posiciona muy por debajo del 14600K y si tomamos en cuenta el consumo del 9600X con el perfil de 105W activado, que fue el que utilizamos para nuestras pruebas, el micro de Intel queda muy bien parado. Bien ahí, Intel. Ahora, en cuanto a temperaturas, el Core Ultra 9, la verdad es que no se destaca demasiado. Sí, no se va a 100 grados como el 14900K así originalmente, pero de nuevo, comparado con AMD, es bastante calentón y eso que nosotros probamos todo con un water de 360 milímetros. Por el contrario, el Core Ultra 5 es bastante fresquito y está mucho más cerca del 9600X, por suerte. Con respecto a la Inteligencia Artificial, este es el primer video en donde oficialmente hice algunas pruebas al respecto. Sin embargo, las dejé para el final y no profundicé en esto todavía porque a día de hoy aún estamos esperando que los desarrolladores realmente le saquen el máximo provecho al hardware local, cosa que no ha ocurrido. Sin embargo, no por eso he de dejar de mencionar que los Core Ultra, al tener NPUs versus los de AMD que no lo tienen y una GPU integrada bastante potente, brillan en esta área, superando ampliamente a la generación anterior y también a AMD en las aplicaciones compatibles. Por cierto, de la GPU integrada de estos CPUs voy a hablar en otro video dedicado porque tengo muchas ganas de compararlos con la Zappu de AMD, así que si no estás todavía suscrito, aprovecha y hazlo y activa las notificaciones. Pero bueno, bien, hasta ahora casi todo parece indicar que para casi todos los escenarios esta generación de CPUs de Intel está mejor en las tiendas que en tu casa y eso no está del todo lejos de la realidad. Sin embargo, al principio del video te comenté que yo veo esto de una forma ligeramente distinta al resto de mis colegas y para que entiendas por qué lo digo, te voy a tener que hacer retroceder unos cuantos años al pasado. El mundo de la tecnología avanza muy muy rápido, quizás muchos de ustedes no lo recuerden o no lo quieran recordar, pero hasta hace apenas unos años atrás Intel dominaba básicamente el 100% del mercado de las PCs de escritorio, ya que AMD había prácticamente desaparecido del mapa luego de varios fracasos rotundos y ese dominio gente había llevado a un estancamiento total y absoluto del avance en el mundo de los CPUs. Luego, por ahí en el año 2017, cuando se lanzaron los primeros Ryzen, todo el mundo aplaudió a AMD e incluso los fanáticos de Intel se alegraron de que finalmente hubiera competencia. Sin embargo, esos CPUs, la primera generación de Ryzen, no fueron los mejores CPUs del momento. Sí, tenían una buena relación costo-beneficio. Quizás ganaban en una pequeña cosa u otra, pero mayormente estaban por debajo de Intel en casi todo, incluyendo en gaming. Sin embargo, todos los aplaudieron y tuvieron muy buena aceptación de la comunidad en general, incluyéndolo solamente de los usuarios, sino también, y más importante, de los reviewers. Y lo mismo pasó con Ryzen 2000 y 3000. De hecho, le tomó a AMD tres generaciones de CPUs ponerse a la par de Intel y cuatro generaciones poder superarlos en la mayoría de los aspectos. Pero, en cada una de estas generaciones tuvieron el apoyo de una comunidad muy importante de entusiastas que aplaudían la competencia y el avance. ¿A qué voy con esto? Bueno, a que quizás Intel con su decimotercera y decimocuarta generación estuvo en una situación similar a la que estuvo AMD antes del lanzamiento de Ryzen con varios fracasos seguidos. Y que, quizás, esta nueva arquitectura Arrow Lake podría ser el nuevo Ryzen de primera generación para el gigante azul. Ahora, les pregunto, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado si al momento de que AMD lanza la Ryzen de primera generación, toda la comunidad de youtubers y reviewers le hubieran dado reviews negativos y hubieran dicho que no, esto es una verga porque Intel sigue siendo mejor? Seguramente AMD no habría podido seguir adelante y llegar a un punto en donde está ahora. Y ojo, no digo que esto le vaya a pasar exactamente igual a Intel porque ellos claramente son una empresa muchísimo más grande que AMD con una espalda económica muchísimo mayor. Pero, lo que sí quiero decir es que, a ninguno de nosotros, seamos team Intel o AMD, nos conviene que una marca u otra domine completamente el mundo de los CPUs de escritorio. Ahora, esto no significa que hay que perdonarle todo a Intel y darle una buena review donde no la hay, por supuesto que no. Pero, sí creo que hay que detenernos, aplaudirles, que supieron darse cuenta de que estaban por un camino insostenible y tuvieron los huevos que hay que tenerlo de dar un paso atrás y decir, hey, vamos a repensar todo, hagamos algo distinto desde cero y sin importar que no seamos los mejores en todo, al menos tratemos de encaminarnos hacia el lugar correcto. Y, yo honestamente, creo que eso es Arrow Lake, un camino hacia el lugar correcto. Son CPUs que consumen menos, calientan menos, corrigieron los errores que venían cometiendo en el pasado y dentro de todo tienen un rendimiento bastante decente cuando vemos el panorama completo. Ahora, ¿a quién se los recomiendo? Bueno, esa es la parte difícil porque, para desgracia de Intel, AMD viene haciendo las cosas muy, pero muy bien. Sin embargo, si tú utilizas tu PC para trabajar y ves que tu actividad principal se beneficia de tener Intel, por ejemplo, eres usuario de Adobe Premiere, dales una oportunidad. Y en cuanto a gaming, a ver, está claro que AMD está por encima, nadie lo está negando y muy posiblemente se ponga más por encima aún cuando salga el 9800X3D. Sin embargo, a lo que me refería antes cuando hablaba de que en la práctica la diferencia entre un CPU y otro no es tan abismal es a que nosotros acá para poder dar con las diferencias y comparar todo tuvimos que jugar a 1080p en bajo porque tanto en 1080p ultra como en resoluciones más altas las diferencias se achican muchísimo ya que empezamos a estar limitados por la GPU y no por el CPU. Obviamente, todo esto puede cambiar drásticamente con la llegada de la serie 5000 de Nvidia, pero hasta ahora está así el panorama, por lo que realmente es muy poco probable que tú notas una diferencia muy notoria si eliges este CPU como si eliges la serie 7000 de AMD como la serie 9000 de AMD como los 14000 de Intel. básicamente todos los CPUs actuales si juegas en 1080p ultra para arriba 1440p o 4K te van a dar un rendimiento muy, muy similar. Finalmente, habrá que ver qué demonios pasa con el mercado porque al final el mercado es el que le pone los precios a los productos y todo producto es bueno si se compra al precio correcto. Yo me animo a creer que dependiendo de qué tanto apoyo le dé la gente a estos nuevos CPUs pronto los podamos ver quizás a precios más acordes al rendimiento que realmente tienen y en ese caso serán una excelente opción hay que decirlo. Por ahora mi mensaje es ese. Bien ahí Intel sigue por este camino que creo que vas bien hay muchas cosas que mejorar sí pero se corrigieron las que yo creo que son las más importantes y a ustedes compren lo que les convenga siempre no importa si es AMD si es Intel pero nunca se casen con una marca porque recuerden que al final las empresas son eso empresas y velan por su beneficio y así como AMD en su momento fue la que impulsó el progreso si se quedan solos en la punta pueden terminar convirtiéndose en los que estanquen el progreso en algún momento la competencia nos beneficia a todos como consumidores mientras que los monopolios nos perjudican ampliamente bien gente atentos porque como les dije se vienen otros dos videos acerca de estos nuevos CPUs en uno probaré la GPU integrada como les dije antes y en otro probaré los nuevos módulos Ceudin de memoria que ojalá me lleven pronto porque todavía no los tengo por ahora me despido les mando como siempre un abrazo enorme mi nombre es Wayan y nos vemos en un próximo video